Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamerz y en el vídeo de hoy vamos a ver un unboxing sobre unas compras de anime de SelectaVision Bueno pues como decíamos en el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing aquí de unas cuantas compritas hemos hecho de anime en SelectaVision y digo hemos hecho porque lo que hay aquí no es todo 100% mío, también hay alguna cosita de mi socio Carlos así que vamos a ir viendo lo que hemos hecho, lo hemos comprado juntos porque así nos ahorramos los gastos de envío y así nos sale un poco más baratillo, nada pues vamos a ir empezando a abrir por aquí aquí tenemos todo lo que hay y vamos a empezar a ir abriendo cositas por aquí por aquí que tenemos Wolf Children, esta es de Carlos, los niños lobo y bueno pues una película, peliculón, la verdad es que es un peliculón y bueno pues la verdad es que ahí lo veis, del mismo creador que la chica que saltaba a través del tiempo y Summer Wars o sea que también otros dos peliculones, así que esta película la verdad es que es muy recomendable yo esta la tengo también en Blu-ray, estas no las abriremos porque estas como son suyas las dejaremos aquí evidentemente que le lleguen a él precintadas, vale así que las mías sí, las mías algunas las abriremos, tampoco dentro hay nada, simplemente el disco y ya está vamos a coger otra cosita, otra película más que tenemos por aquí Saint Joe Men peliculón, esto es peliculón, esta también la tengo en Blu-ray esta es de Carlos también y bueno pues ahí está, de los productores de Color World y Wolf Children o sea que también es de, aquí lo veis, del mismo productor y bueno pues esta es una película sobre, sobre, pues un poquito sobre Jesús, vale es que es un poco controvertida, sobre Jesús y bueno pues ahí Buda que llevan ahí una vida pues como un poco, que son amigos vaya que son amigos, pero es muy divertida, es una película muy divertida joven las risas que me he hecho yo con esta película, es muy divertida la verdad muy recomendable, muy recomendable esta película esta la dejaremos ahí precintadita también las pondremos así que veáis los nombres y esto pues bueno, deciros que podéis aprovechar ahora y entrar en Selecta Visión que ahora tienen descuentos hasta el 80% esto de hecho, estas películas creo que estaban a 2€ o sea que, cuidado, creo que estaban 2-3€ estas películas luego por aquí que tenemos el verano de Q esta sí que la compré yo en Blu-ray y bueno pues esta película que me salió, creo que 5€ creo que me salió 5€ o sea que, esta sí que la compré así que vamos a abrirla por aquí porque adentro creo que viene con algo manual comentaros que en Selecta Visión suelen venir las ediciones que hacen suelen traer algún material, vale algunas tarjetas, algún librito, alguna cosita mira pues en este caso por hablar no trae nada pero la mayoría, de hecho esta y también a muy buen precio hay la Digipack o Digibook o algo así creo que se llaman que es la película pero viene como en un libro vale y al final de ese, como un libro, un artbook, alguna cosa así y al final pues viene el disco así que para que sepáis que también viene en esa edición y aquí lo veis, Blu-ray Combo aquí lo tenéis, la película en Blu-ray y en DVD o sea que esta también, película muy divertida muy divertida ya sabéis que todas las películas de anime suelen ser emotivas suelen tener sus cositas ahí emotivas así que el verano de Q pues también es de ese tipo de película vamos a seguir a ver que más cositas hay por aquí mira lo vamos a hacer con esto, Stage Gate esto es la parte 1 de esto, de hecho voy a sacar 2 esto va a ser un vídeo muy cortito va a ser un vídeo muy cortito, aquí lo tenemos Stage Gate, parte 1 y parte 2 los 24 capítulos más las dos ovas creo que esto es toda la serie, si no recuerdo mal ahí lo tenéis, 01 y 02 creo que esto es toda la serie y bueno pues esto es sobre misterios, viajes en el tiempo son series para verlas tranquilamente son series bastante densas y es tan especial en Stage Gate de esto hay incluso varios videojuegos también tipo Visual Novel pero ya digo, son lentitas son series que empiezan lentitas pero es que esto es, en el anime esto es muy top esto trata mucho sobre viajes en el tiempo es como este grupo de chavales que crea como una especie de como un microondas o algo así es un poco loco pero bueno, que a través de eso consiguen enviar mensajes de texto al pasado y con eso van cambiando lo que es el pasado por así decirlo, el presente, el futuro y demás son muchos viajes en el tiempo luego hay una organización que se dedica a con eso intentan pues hacer el control del mundo en fin, es una paranoia increíble pero ya digo, es de esas series es que Stage Gate es tocho es una serie muy buena todo el mundo que la ha visto todo el mundo que se la ha recomendado incluso los videojuegos también me han acabado diciendo joder, es que es increíble y la verdad es que que es un serión esto de hecho creo que si lo queréis ver por si no lo queréis comprar así y tal creo que en Netflix creo que en Netflix está Stage Gate juraría que en Netflix está Stage Gate así que si le queréis echar un vistazo ya me lo diréis ya me lo diréis porque es una serie guapísima vamos a ver si puedo abrir esto por aquí ya la he abierto por aquí y nada pues lo dicho para que veáis un poquito como es el formato esto está en Selecta Visión por 7 euritos cada pack o sea que por 15 euros os lleváis la serie con las dos ovas las dos películas y bueno para que veáis pues vienen así en fundas así de plástico finitas y aquí lo veis como son pues cada una con con la imagen de uno de los protagonistas por la parte trasera pues los episodios que vienen en el DVD y aquí por dentro pues el disco vale no trae no trae nada más así en especial así que que aquí lo tenéis está waifu está waifu totalmente nada pues así es esta edición de Stage Gate y lo dicho la verdad que que mola un montón muy muy aconsejable esta serie si no la conocí o si no la conocéis de verdad echarle un vistazo echarle un vistazo también a los videojuegos que son un abismo novel bestiales y por último aquí ya en la caja por último tenemos una peliculita de Carlos que esto es bueno una serie que esto es que tiene de malo intentar ligar en una mazmorra temporada 3 esto es un serión yo esto tengo la primera tengo la temporada 1 tengo que hacerme con ellas también lo que pasa que ya este mes como tenía esas 3 digo tampoco me voy a flipar que este mes hay bastantes videojueguitos por comprar así que que bueno pues esta es la película que del la película tercera temporada que esto es también guapísimo esto es una serie muy videojuego porque van entrando las mazmorras tienen que conseguir pues un montón de objetos de cosas por conseguir y luego salen al exterior y dentro las mazmorras pues son laberínticas hay enemigos y luego pues ahí pues está la waifu totalmente de la serie que es muy top es muy top así que bueno pues estas son las películas de hecho voy a ponerlas así para que lo veáis estas son las que he comprado Carlos estas son las que he comprado yo y nada pues hasta aquí el video de hoy lo dicho muy recomendable muy aconsejable meteros en SelectaVision que tienen grandísimas ofertas hay packs muy recomendables o sea es que hay series regaladas así que os lo aconsejo porque ya lo veis que todos los formatos son muy guapos y hay de todo hay un montón de cosas así que nada pues hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días con más videos un saludo a todos